Música La manifestación es para allá, jiva, para allá Música 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 Ah, sí, espérate. Es que, cacho, pasar esto no es fácil, yo manejo un guineo solo. Bueno, eso es lo que es, guineo. ¿Ya te lo tragaste? Pacho, guineo, pa' bajarlo. ¿Qué estabas qué? Que me dejes algo pa' bajarlo. Pa' bajarlo, pa' ir, bájalo ahí directo. Olvídate de eso, Viroldo. Pacho, mire, que guineo solo, papá. Sí, guineo solo. Yo no te puedo dar carne, Viroldo, la carne es pa' vender, la carne es cara. ¿Y por qué tú me mandas pa' allá atrás, hombre? Pa' que la gente no te vea, ¿por qué tú comés ahí con la boca abierta? Májalos, májalos, pa' que tú veas qué pasan. ¿Tú los majas? Los majas así, te pasan, te pasan poco a poco. Porque la carne es para vender, Viroldo, no se puede. Papacito de carne. No puedo, Viroldo. Entiéndeme, tú es un negocio. Mira, si yo te doy carne... La última vez que pregunto a Tito de carne fue en Nochebuena. ¿En Nochebuena? Sí. ¿Y te quejas que eso fue los otros días? ¿Y te estás quejando? Tanto de sángano. Te voy a decir una cosa, Viroldo. Si vamos pa' allá, pa' Caguas, no te pongas potrón allá en Caguas. Va a estar pidiendo cosas. Oye, este muchacho no sabe con él y hay que comprarle agua, hay que comprarle todo lo que ve. Mire, señor. ¿Qué? ¿Y el que me vas a pasarse? Pues, pero, mi sitio, si... Acuérdate, los números de teléfono, 792-5000. Eso es Ticket Center. Lechonera alborigua pa' que te esmorcilles. O ccpr.com. Bellasarte de Caguas. Caguas, 792-5000. Vamos a hablar con el alcalde, con el alcalde. Un huilito, un huilito. Un huilito, pa' que vaya pa' acá. Un huilito va pa' allá. Sí, le decimos que lleve algo de pical y de romero. Ah, pero, qué huilito, no más seguro, no va a querer hablar contigo. ¿Por qué? Pues, tú tienes una cara de penepo encima. ¿Cara de qué? De penepo. ¿Qué es eso? Penepo. ¿Qué? ¿Qué? El que es penepo, penepi. ¿El palo es penepa? No, penepo es penepi. No, penepi, penepi, penepi. Tú sabes que yo soy apolítico. ¿Apolítico es? Yo soy apolítico. Apolítico. ¿Y por qué cuando ves a Georgie lo abrazas y todo? Lo mismo que es el guitarreño, que los abraza a todos. ¿Viste que ve el guitarreño? ¿Viste que ve el guitarreño? ¡Viste que ve el guitarreño! Eso fue que me lo contaba un amigo mío que lo vio, pero yo no lo veo. ¿Ah, sí? Yo no lo veo. El guitarreño es hecho, olvídate de eso. Mira, aquí tenemos que... Mira, 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 tú disfrutes. ¡Tú disfrutes! ¿Y cómo está mi cordillo aquí al frente? ¡Ay, qué chévere! Me siento con ese cordillo. ¡Ese es mi cordillo! ¡Ese es mi cordillo, papá! ¡Ese es mi cordillo para que sepa! ¡Me estoy esperando! ¡Me estoy esperando! Mira, Viraldo, mira, Viraldo. ¡Gira! Modesto en gistro. ¡Ese es el cordillo! ¡Ese es el cordillo de Tutti y Frutti! Se diste cuenta, ¿verdad? ¡Ay, sí! Bueno, vamos, a los que vinimos. ¿Qué quieres comer? Nada. Vengo a decirte algo. ¿Ah, pero se va para Estados Unidos? ¡No! Entonces, qué bien. Tengo un negocio. ¿Ah, tiene un negocio? Sí, un negocio nuevo. ¡Ay, qué bueno! Pues yo me alegro. Y quiero que tú estés comiendo. No, 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 no. A mí no me metan los revoluces suyos. Yo no quiero saber de negocio, no quiero saber de nadie. Tengo que decirte para... No, me explique. Dame a explicarte para que tú sepas lo que es. No quiero que me explique nada. No quiero saber de negocio. Bueno, si no te explico, lo vas a saber, tú eres el negocio. Es un negocio bueno que te conviene. No me interesan los negocios, ni me conviene. Aquí todo el mundo que me trae negocio es para cogerme de... de zángano. Pues, así que no me interesan los negocios. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Bueno, me voy a pararme aquí. Ajá. A ver cuánto tiempo vas a estar ahí para que lo pienses. Bueno, ya yo lo pensé y no me interesa. Bueno, tío Mareco. ¿Qué? Che, quiere preguntarle a ver. Yo no me quiero meterle en negocio de nadie. Viro el ducitón que viene con negocio aquí. Yo siempre caigo en zángano. Pero pregúntale a ver. No, no, no quiero saber de eso. Pregúntale a ver. No, 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 mira, 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 mira el estrés que tengo encima. No quiero saber de negocio. Déjame bajarte ese chichón. ¡Uepa! Mira. ¿Qué usted dijo? Que si me dejas bajarte ese chichón. ¿Qué chichón? Este. ¿Qué chichón? Mira. Estás tenso, papi. Estás bien tenso. Ay, María, qué difícil eres. Espérate, espérate, pero suelta. Qué difícil eres para domar. ¿Para qué? Para domar. Pues no me domes, olvides de eso, olvides del chichón. Olvides del chichón. También va a olvidar el chichón, pero el negocio. No quiero hablar de negocio. No quiero hablar de negocio. No quiero que me hable de negocio. No quiero hablar de negocio. Bueno, yo estoy bien como estoy. Pues me voy a acertar allí. Bueno, si es eso donde usted quiera. Piénsalo. Usted está aquí. Ya lo pensé. Ay, está los negocios todos. No, diéste los negocios. Yo no quiero saber. Mira, hablando de negocio, mira, mira. Ay, ya sé mi suerte. Uy, ahora está, ahora está. Ven, ven, ven. Para allá, para allá. Ah, mira, para allá. No, frena, para allá. Es para aquí. No, para allá. Es para aquí, para más. Es para atrás, para atrás. Ahí está. Ayúdame, voy a ayudar. Ay, va, 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 va. Ay, va, 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 va. Ay, va, 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 va. Ay, va, 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 va. Me está tirando los brazos. No está haciendo nada. Dáñale el pecho al piso a llamar. No te preocupes. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué quiere? Pues no iban para allá. ¿Por qué no sigues para allá? Para donde vive tu madre. Para allá. Para allá vive tu madre. No, 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 no. Él se lo dice a todo el mundo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué pasa? Saluda, saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Dale. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Guaneco? Que estamos contentos. Calúa y yo. Mi jefe Calúa. Mira, tenemos un negocio nuevo. Ah, ¿tienen negocio nuevo? Ajá. De que venden cajetillas. No, 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 no. Lo que está dentro del saco. Lo que está dentro del saco. ¿Y qué hay dentro del saco? ¿Gallina? ¿No? ¿Qué hay ahí? Ya, el ñame es... Ñame de Guinea. ¿Name de quién? Ñame de Guinea. Pues esos ñames son tuyos. ¿Por qué? Porque son ñames de Guinea. Ah, pues como la gente me dice Guinea. Sí. Como me dicen Guinea, pues. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Amarillo, rojo, verde. Dámelo, vámonos. Dámelo, vámonos. No lo sueltes. No lo sueltes. ¡Suéltalo, no lo sueltes! ¡Suéltalo! ¿Qué estás diciendo que estás a mí? ¡Si tú eres el sobrino mío! Está bien. Caracas. Quiro, es un chicken banana. ¿Ah? Chicken banana. ¿Un qué? Un chicken banana. ¿Qué es un chicken banana? Olvídate. Mira. ¿Qué es un chicken banana? Tranquilo, tío mareco. En vez de guinea, guineo. Entonces, chicken banana. Chicken... ¿Cómo te guinea? Eso es chicken banana. ¿Cómo está chicken banana? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Chicken banana. Una gallina guineo. Gallina guineo. Gallina guineo. Gallina guinea. Gallina guinea. Guinea. ¡Ah! Chicken banana. Chicken banana. Es una guinea. ¡Exacto! Chicken banana. Se te ocurrió eso. Sí. Sí. Ay, mi Rolito. Un pajarito de colores. Ese es mío. ¿Un pajarito de colores? Ese es mío. Sí, miren. Ese es mío. Verde. Amarillo. Rojo. Ese es mío. Vete a volar. ¡Tanto es ángalo! ¡Yo soy el tío! Acá estamos vendiendo ñame. Estamos contentos. Tenemos un negocio. ¿Qué es lo que estás vendiendo? Ñame de guinea en especial. Ya me venden guinea porque eso no está en ningún lado. Está vendiendo ñame de guinea. Mira. Aquí, tío. No hay ñame aquí. Hay lo único que hay. Mira. Mira. Unos platanitos. Ajón, carne. Y aquel guinea que tú me diste aquí que está abogado. Guinea abogado. Virolio, te dije. Májalo para que tú veas qué te pasa. Sí, pero... Si te lo vas a comer así entero no te va a pasar. Pero tú los majas y te pasa. Compra ñame. Claro. No hay nada aquí. No hay nada. ¿Cómo es ñame ese? ¿Cómo es eso? Bueno, Nico. Bueno, Nico. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una relación de comerciante. Vamos a tratarnos bien. ¿Qué te estás tratando bien? Es que estoy medio malcriado. Mira, me compiste lo de Choche Inc. ¿Eso era un recuerdo cuando Chele trabajaba conmigo? Ah, pues sí. Pues vete. Llama y... Y dile que yo te compí el Choche Inc. Vete. Díselo a todo el mundo. Díselo a todo el mundo. A mí no me importa eso. Dime. ¿Cómo se los ñame? Vamos, vamos. No, no, no. Esperate. ¿Cómo se los ñame? No te voy a decir cuánto es el precio si me sigues tratando así. Trátame bien, trátame bien. Mueve a chamanga. Dale, dale, dale. Mire, señor, con su permiso. ¿Cómo estás? 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 Dale. Ah, ¿cómo se los ñame, señor? Con su permiso. ¿Ves qué bonito se oye? Cabrón, eso es lo que hay que educar a la gente. Exacto, exacto. Para que se sepan tratar. Dale otra vez para que tú veas que bien se sienta. Dale otra vez. Ah, otra vez nuevamente, por favor. ¿Qué? Para que me convenza de que... ¿Ya te pregunté? No, por así no. ¿Recuerda qué? Con camas. Dale, pregúntale que hace falta. No hay nada ya. No hay nada ya. No hay nada ya. Mire, señor. Ahí está. Ah, ¿cómo son los ñames? Qué bonito. ¿Ves? Qué cosa bonita. Me van a ganar de vendérselos todos. Es más, regalárselos. Pero eso no puede pasar. Pero dime cómo son. No ves, no lo dañes, guanico. Ya lo dañaste. Dígalo con calma. Ah, señor. Con calma. ¿Cómo son los ñames de Guinea? ¡A maceta! ¡A maceta! Estoy hablando de los ñames. ¿Quieres que te dé el guineo, niño? ¡Gracias, coge para allá! ¡Vamos a hacer negocio! Ah, ¿cómo son los ñames? Es que vivas bien. Es que nos vamos, 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 vamos. Juanico, trátame bien. Ah, ¿cómo son los ñames? Los ñames son, mira, son a dos pesos. Está bueno. ¿A cuánto? A dos pesos. ¿De Guinea? Ya me guinea dos pesos la libra. Buenísimo. Está especial. ¿Cuántas libras hay ahí? Ahí hay como... 50. 50. 50 libras. 50 libras, dos pesos, son 60 pesos. ¡No! No sé multiplicar. No sé qué. Multiplicar. Son 100. Mira, te voy a dar 90 pesos y ya ahí... ¡No, no, no! ¡Ven acá! Tú no sabes de bromas, ¿eh? Ok, ok, ok. 100. ¿Cuántas hay ahí? 100. Ah, pues no, 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 no. ¡Pero de ahí 100! ¡Hay 100! ¡Ah! 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 ¡Tú, dale! Es que son 50 libras. ¡Esperate, por tope! ¡Aca, aca, ponlo acá! ¡Aca, aca, aca! ¡Se compió el cristal el desgraciado! ¡Compeó el cristal con el casco! ¡Se ha pesado el desgraciado! ¡Mira, mira, mira el casco! ¡Buen trabajo! ¡Ya! Todavía falta algo. ¿Qué? ¡Buen trabajo! ¿Tú no echamos? Aló, echamos, tomo acá. ¡Aca! ¡Ahí están completitos! ¡Ahí están! ¡Aquí están! ¡Aca! ¡Cuatro! ¡Este es de veinte! ¡Ahí están! ¡Cincuenta! ¡Y cincuenta! ¡Móvil! ¡Gracias por el negocio! ¡Este es lo tuyo, chamongo! ¡Muchas gracias a cada lugar, jefe! Permiso. ¿Cómo está? ¿Por qué usted le da chavo a Tutti Frutti? Porque él es el dueño de los ñames. ¿Quién es el dueño de los ñames? El dueño de los ñames. Él nos dio los ñames. Dijeron, toma, vendan eso y me dan la mitad. ¡Tutti Frutti! ¡Tutti Frutti! ¡Aca! ¡Arranquen! 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 ¡Cállate! ¡Ya! ¡Arranquen! 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 ¿Qué? ¡Pacho, papá! ¡Cállese la boca! Permiso. ¡Cutti Frutti! Venga acá. ¿Qué pasó? ¿Cómo es eso de que el negocio de los ñames es suyo? Bueno, ese mío, eso es lo que yo te estaba intentando decir desde que llegué, que tiene un negocio nuevo y como tú no me hiciste caso, que yo quiero saber, no quiero nada. Pero espérate un momento, ¿usted vende los ñames? Sí, los ñames son míos y yo se los doy a ellos para que ellos lo vendan. ¿Y entonces le dan la mitad? Me dan la mitad. ¿Y a cómo usted vende los ñames? A peso. ¿A peso una linda? ¿Y por qué no me dijo nada, me lo vendieron a dos pesos? Bueno, ¿quién te mandó a pagarlo? ¿Quién te mandó a pagarlo dos pesos? Yo estaba loco aquí diciéndote que tenía negocio nuevo y tú no me hiciste caso. ¿Y usted lo daba cuánto? A dólar. Y ellos me lo encajaron a dos. Ahí está. Yo te dije que atendiera antes. Bueno. Mire, tú disfrutes, y no podemos hacer algo. Claro que sí. ¿Qué podemos hacer? Me queda... Tengo malanga. Papi. ¿Qué hacemos, Viroldo? Mala que eso pasa, tío manegra. ¡Vamos acá! ¡Mira! ¡También me quedó un papa! ¡Mira! 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 Gracias por ver el video.